Y llegó el Chivo Flaco, mija Pero con la misma potencia Y así baila La gente de Guerrero, primo Y ni se diga los de Sinaloa ¡Uy! 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 Zapate y el primo Y no le eche agua Hasta que se vea la polvadera Y así la baila En Washington En Oaxaca Y al señor Pancho ¡Báilale viejo! Para Alfredo El Chivo De parte de la Machorra Hasta Puerto Escondido ¡Zapateyere, primo! ¡Zapateyere! Y la gente de Jalisco ¡Zapatíere, güera! ¡Échale, échale! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y así baila, en el estado de Puebla, primo Tiene su hogar de Mataloros Saludazos, al amigo Pillo Y al amigo Beto, el chilegada viejo Al traguacho y don primo, uy, uy, uy Y nos vamos mija, bailando el chivo flaco Saludazos, al amigo Beto, el chilegada viejo